¿Por qué cuando te quedas me siento como si fuera cualquiera? Como si por querer ya no merezco que me quieran Como si por quererte ya no merezco la pena ¿Quién te crees al mecer? La duda entre tus dedos ya no sé a quién creer Si es mi razón o a tus celos Recuérdame lo que has sido tú a mí este tiempo Porque ya no te siento Ya no te encuentro Porque hay cosas que duelen tanto Como ver que sigues lloviendo Ver que sigues calando Ver que sigo llorando Ver que sigues matándome Y en mi piel se levanta Castillos de arena se achantan Se rompen con solo la palma de tu mano en mi espalda Ya no sé cómo irme Ahora me encarcelo Ya no quiero decidirme Ya no sé lo que pasa Ya no sé lo que pasa Solo quiero que pase Que me dejes tirarme Sin llegar a empujarme tú antes Sin llegar a empujarme tú antes